¡Campo en pie de tu venta! Dicen que ando muy grande, que despierdete de mi suelo Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si me veas que quiero Ya te aborré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en mi morena Mi corazón que he escogido y llorando No quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si me veas que quiero Ya te aborré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si me veas que quiero Ya te aborré, olvidarte no puedo Ya te aborré, olvidarte no puedo De rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé Por ella No podría despreciarme Era el último brindis de un bohemio Una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y por que aquella noche perdiera su amor Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Por la vida Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Cerquita de Dios Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Si nos dejan de todo lo mejor Nos dejan de todo lo mejor Si nos dejan... Ya viene Amaral y también por supuesto el sonido de Danny Yankee Aquí en esta noche de Viña 2006 Volvemos dentro de muy poco a través de las pantallas de Canal 13